Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Derrota de la Unión Deportiva Lanzarote ante el club deportivo Buzanada por tres tantos a uno. Los locales que pelearán por el ascenso en las eliminatorias de playoff se impusieron en un choque sin nada en juego para los lanzaroteños. Los de ellos Uribe disputarán el próximo domingo el último partido como local, recibiendo a partir de las 12 en la ciudad deportiva al Santa Úrsula. En la interinsular preferente no jugó el actual líder del grupo Luminoso Yaiza por un caso de COVID en su plantilla y sí lo hicieron los otros dos representantes lanzaroteños. Derrota del San Bartolomé y empate del club deportivo Taiche. Cuarta posición para los batateros y los blanquiazules se quedan situados en la decimocuarta plaza. En la primera nacional de victoria del Gourmet Ampate Lanzarote que cerró la primera fase con un cómodo triunfo ante el Lavadores de Vigo. En un partido trámite y a la espera de la fase de ascenso que se disputará en la isla de Lanzarote los días 4, 5 y 6 de junio. Estas serán algunas de las noticias con las que comenzaremos nuestro primer repaso a la actualidad. Sección que como siempre comenzamos presentando a nuestra habitual colaboradora de Mel Zaviña. Muy buenas noches. Buenas noches Roberto, ¿qué tal? No hay muchas competiciones pero vamos a repasar la actividad deportiva del pasado fin de semana y comenzamos con esa derrota a domicilio de la Unión Deportiva Lanzarote. Pues sí, el equipo rojillo suma una derrota ante el Busanada por 1 a 3. La verdad es que ha sido una derrota bastante complicada, muy pocas opciones que tuvieron el conjunto lanzaroteño durante la jornada. En cambio, por ejemplo, el Busanada sí que tuvieron opciones y opciones además muy importantes abriendo además el marcador siendo Arturo el que realmente abrió ese marcador. Un portería defendida por Alejandro casi ya en el minuto 11 y se fueron ya casi en la primera mitad pues con esta diferencia siendo el Busanada además quien se adelantó en la segunda mitad. No obstante, sí es cierto que en algunos minutos el equipo rojillo a finales de la primera parte dominó el encuentro pero quizás no fue suficiente y no tuvieron tan contundente como el Busanada. Ahora con esta derrota ya la Unión Deportiva Lanzarote se queda sin opciones de poder pelear por las tres primeras plazas. La verdad es que un final de temporada bastante triste para los de Josu Uribe después de haber liberado toda esa tensión con el triunfo en la Unión Deportiva Las Palmas y mantener la categoría esta segunda fase en el grupo de permanencia, en el grupo de fase de playoff. La verdad es que no está siendo buena la marcha, derrota como decía Demelza por tres tantos a uno, quedan dos jornadas, Santa Úrsula este próximo fin de semana y acabarán la fase de permanencia contra el club deportivo Tenerife en la última jornada. Nos queda además repasar esa interinsular preferente que ahí sí que hay novedades y hay además temas de COVID en uno de los equipos. Sí, bueno, el partido del Yaisa con el Becerril fue suspendido por un positivo en el equipo sureño, aunque hay que decir que el resto de los compañeros, el resto de los jugadores han seguido con la actividad, con sus entrenamientos, pero este partido que se tenía que haber celebrado el pasado 22 de mayo sí que ha sido aplazado. Hasta el 31 no pueden entrenar, no pueden juntarse, por ese caso de COVID en un jugador de la plantilla, por confinamiento deportivo, hacen vida normal, pero no pueden entrenar y a partir de ahí será la federación que todavía no está fijado, la que marque cómo recuperará esos partidos que no ha podido disputar el conjunto dirigido por Juan Antonio Machín. El protocolo se ha llevado a cabo muy bien, la verdad es que el club dio el aviso a Sanidad y también incluso al propio ayuntamiento de Yaisa y se llevó el protocolo muy bien y están ahora ahí aislados a ver qué ocurra hasta el 31 de mayo. Los que sí disputaron sus partidos fueron los otros representativos de San Bartolomé Club Deportivo Taiche. El San Bartolomé suma otra derrota, 0 a 1 ante el Estrella, una primera parte que quizás destacó más el conjunto local, fue el fiel dominador de esa primera parte, aunque sí es cierto que en este partido también destacó mucho el viento que dificultó algunas opciones importantes para el Estrella y el San Bartolomé no tuvo tantas opciones como el Estrella, pero sí que quizás no supieron aprovecharlas como el otro equipo, como el equipo de la Estrella. Y luego la segunda parte lo intentaron hasta el final, pero bueno, ahora los de Juan y Vega lo intentaron, pero quizás con poca precisión. Y luego ya tenemos al Taiche que empató ante el tablero, un empate a 3 y la verdad es que el Taiche empezó muy bien, 2 a 0 hasta la primera parte y en la segunda parte fue el tablero quien se puso por delante y dominó muy bien el juego y terminaron en este empate a 3, así que el Taiche ahora se sitúa, por lo tanto, en la octava posición de la clasificación con 14 puntos. La verdad que una jornada mala para nuestros representativos, un partido muy pobre del conjunto badatero, que no fue capaz de acostumbrarse y adaptarse a las condiciones meteorológicas, fuerte viento en las palmitas y un club deportivo Taiche que desaprovechaba esa ventaja inicial de 0 tantos a 2 y que acababa empatando en el descuento con un gol de Guille. Como decía Demersa, octava plaza para el club deportivo Taiche y cuarta para el San Bartolomé, ambos pierden opciones de acercarse a los líderes del grupo. Hablamos de Liga Regional, hablamos de esa decimocuarta jornada que vamos a repasar con los resultados y la clasificación de mí. Sí, bueno, sabemos que los partidos se disputaron el pasado viernes, tenemos por un lado al club deportivo Arrecife, que se impuso por 1 a 0 al puerto del Carmen, un gol en este caso de Orlando. El orientación marítima, también importante victoria que se llevó los tres puntos del Municipal de los Volcanes y se sitúa ahora en segunda posición. El Tite que ganó con bastante solvencia al Alta Vista con un resultado de 7 a 0 y el Aria se impuso por 2 a 1 al Teguise. Y luego también tenemos al líder de la clasificación, al Sporting Tía, que también consiguió esa victoria con el fútbol 2016 de 1 a 5. Y por tanto, Robert, la clasificación ha quedado de esta manera. Valía un poquito porque ayer hubo dos resultados, luego los modificaremos. Ayer jugaba la jornada 10 aplazada, el PDC se imponía al Teguise por 4 tantos a 3. Y el partido adelantado correspondiente a la próxima jornada, la número 13, el orientación marítima vencía por 3 tantos a 0 a la Arrecife. Con lo cual hay una pequeña modificación, pero la realidad es que el Sporting Tía, Sdeme, sigue líder, ya prácticamente a un punto del campeonato. Y bueno, con 38 puntos y la verdad es que el Sporting Tía en esta temporada lo ha hecho muy superior y esperemos que finalice así, en primera posición. Los puestos de playoff los completa la orientación marítima, grandísima temporada de los de Ezequiel Biaitis, que prácticamente con la victoria de ayer se garantiza la presencia entre los cuatro primeros. Arrecife ocupa esa tercera plaza y el Club Deportivo Tinajo completaría, aunque tiene muy cerquita el Club Deportivo Tite, esas plazas de playoff. Hablamos de balonmano, no se jugó competición en el apartado femenino, esta semana se centra a todo, tanto la permanencia del CICAR Ciudad de Recife como esa fase de ascenso del balonmano Zonzamas, pero sí se jugó la última jornada de la liga regular en la primera nacional masculina. Sí, bueno, el Gourmet Empate, que están imparables, volvieron a conseguir otra victoria más, 35-25 ante el Lavadores Vigo, con este partido han finalizado o cierran esa primera fase y suman, por lo tanto, ahora dos nuevos puntos para concluir esta primera parte de la temporada en segunda posición. El Gourmet Empate salió a la cancha con un objetivo claro, sabían lo que tenían que hacer y la verdad es que ellos fueron los encargados de abrir el marcador, un 3-0, y luego ya a partir de la primera mitad, pues sí que se veía quizás una igualdad, y ya en la segunda parte destacó más el Gourmet Empate y finalizó con esta victoria, victoria que además ahora le permite jugar esa fase de ascenso por esas plazas que hay en juego, y una fase que se va a celebrar entre el 4, 5 y 6 de junio. En la isla de Lanzarote, la verdad es que buena gestión por parte de la directiva del Club Balomano San José Obrero, el Gourmet Empate, que disputará como local esa fase de ascenso, yo creo que le da más opciones de conseguir esa plaza para poder ascender a la división de honor plata masculina, donde ya estuvo hace tres temporadas. Nos queda por el pasado, dos noticias muy rápidas en el apartado, en las últimas horas del apartado de baloncesto, ya con las competiciones finalizadas, el Majectías confirma definitivamente que participará un año más en la Liga Femenina 2, ahí estarán los de Ocadio Pérez intentando buscar los apoyos suficientes a nivel institucional y empresarial para poder sacar un equipo competitivo, y el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, que informaba a través de su departamento de prensa que Iván Fernández, presidente y entrenador, dejaba el cargo y se ponía en manos de su junta directiva para que busquen ahora otro presidente y otro entrenador, tomen las decisiones oportunas para ver cuál es el camino del conjunto naranja de cara a la próxima temporada, con ventanas abiertas también para mantenerse en esa Liga EVA a través de gestiones administrativas o bien a través de su equipo filial que competirá por el ascenso en la cancha. Hablamos de agenda, repasamos lo que nos viene para el próximo fin de semana, Deme. Sí, bueno, tenemos en la Liga Smartband, tenemos a Las Palmas y al Tenerife, en Las Palmas va a jugar ante el Logroñés el domingo a las 8 de la tarde en las Gaunas, y el Tenerife ante el Real Oviedo también el domingo a las 8 en el Eliodoro Rodríguez. La Unión Deportiva Lanzarote que despide la temporada en la Ciudad Deportiva. Ante el Santa Úrsula, que será el domingo a las 12 de la mañana y como bien has dicho en la Ciudad Deportiva. Y en la interdisular preferente, comentábamos antes, si competición para el conjunto sureño dirigido por Juan Antonio Machín, si juegan los otros dos representativos. Al Taichi y al San Bartolomé, el Taichi jugará ante el San Isidro en el Municipal de Taichi el sábado a las 5 de la tarde y también el sábado el San Bartolomé, 5 y media, ante el San Antonio en el Pedro Espinosa. Otro de los que bajan el telón es la Orientación Marítima, que despide la temporada a domicilio en el Antonio Domínguez. Lo despide en este caso ante el Marino el sábado a las 12 de la mañana. Y en la Primera Nacional Femenina también otra despedida, la del Puerto del Carmen que juega la última jornada. Última jornada para las Tiñosera, en este caso ante el Llamoro el sábado a las 3 de la tarde. La Primera Regional, la competición doméstica, recupera esa jornada aplazada por el viento hace dos semanas, la décimo tercera. Y serán los partidos en este caso el viernes a las 9. Por un lado tenemos Alteguísa ante el Puerto del Carmen. Ese marítima que ya jugó ayer contra el Arrecife. Sí, el marítima que jugó ayer con el Arrecife. El Sporting Tía ante el Tinajo en el Municipal de Tías. La Alta Vista con el Fútbol 2016. Y el Aria ante el Tite. Ojo a los aficionados que hay que cambiar el horario. Desde las 8 se desplazan ya por las nuevas condiciones de no confinamiento. A las 9 de la noche para que les sea más fácil tanto a jugadores como a entrenadores llegar puntuales a la cita. Hablamos de Balomano, lo comentábamos antes. Finales de competición para el Sicar y para el Balomano Zanzanes. Sí, vamos a ver qué ocurre porque el Sicar lo va a tener bastante complicado. Que va a jugar en este caso ante el Córdoba. Esperemos que consigan esa victoria porque lo necesita. Será el partido en el pabellón de Titerrói el sábado a las 6 de la tarde. Y el Puerto del Carmen también el sábado a las 6 con el Porriño. En el pabellón de Tía. Nos queda repasar esa Final Four. Deme, esas tres partidos que le quedan al Balomano Zanzamas para intentar conseguir el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. Y para ello lo va a disputar ante el San Kirsen, el Arrioja. Y el viernes a las 4 y media. Y el sábado a las 6 tenemos al Lanzarote Zanzamas ante el Grafometal Arrioja. Y también con el Bolaños, pero en este caso el domingo a las 9 de la mañana. Esos tres partidos para Juan Rivera necesitan unos buenos resultados. Pero la verdad es que son muy buenos equipos. Intentar sumar para conseguir esa plaza que daría acceso a la máxima competición nacional en el Balomano. Y con muy poco descanso de por medio. Sí. Bueno, pero somos una fase para todas. Muy seguidas. Ya, ya, ya. La verdad que una muy buena opción después de una gran temporada para intentar ascender para el Balomano Zanzamas. Muchísima suerte para las Batateras. Nos queda el Fútbol Sala. En la jornada del sábado, Adasa se medirá al Balse Futsal. Y el Taiche Serviven, que visita el pabellón de la aldea para medirse y enfrentarse al Arte Vigo. De Melza, como siempre, no te despido. Nosotros avanzamos. Vamos a hablar de la segunda división. También queda solo una jornada. Vamos a repasar esos dos partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Repasamos la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Hoy con la alineación titular. Nacor Quesada, muy buenas noches. Buenas noches. Vito Sanginés, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Además, doble jornada. Nos queda una para finalizar la competición. Nacor, dos partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, yo ya realmente no los veo con la misma, por decirlo de alguna manera, con los mismos ojos que lo veía cuando se jugaba algo. Pero la gente dice que le gustó la Unión Deportiva Las Palmas el otro día contra Albacete. Yo discrepo. No sé qué le gustó. 3-2 con un equipo descendido, comando cuando va a ser al descanso. Si me te marca Tana. La defensa... Lo de Tana. Es que el fútbol como es. La defensa, por lo que vi, es más de lo mismo. Ale Suárez y Erick Curbelo, ¿no? No, no, no. Ahí está Millar y Curbelo. Ah, pues mira, ahí está. Que se ganó la renovación con un partido jugado. Y poco más que decir. Me alegra por el chino, porque la verdad es que a mí me gusta el chino. No lo descondo. Creo que debería quedarse y ser uno de los estandartes del próximo proyecto. Y creo que por lo que viene, por lo que he escuchado detrás de refuerzos, más de lo mismo. Renovado los veteranos y... Luego hablamos, luego tocamos todo el tema de renovaciones. Pero bien tuve visto el resumen, me ilusionó lo de Araujo y poco más, la verdad. La verdad que quizá la mejor noticia, ¿no? Esa buena hacer del chino Araujo, que además se limpia para el próximo partido, ya quiere estar de vacaciones, Pinta Amarilla. Y golito de Gese también. Sí, nos vamos a ver. El partido con el Sporting, las palmas no mereció perder en ningún momento, porque el partido lo tenía controlado. Incluso tuvieron muchísimas ocasiones para adelantarse. El Sporting te llega una vez y te gana el partido. Pero es que es el fútbol. Sí, sí, no. La presencia en las dos áreas y la efectividad en una y otra. Sí, pero que sí es verdad que con lo de Sergio Ezequiel Araujo, el chino, como dice Nagor, sí está enchufadito. Termina bien la temporada, lleva 10 o 12 partidos después de aquella expulsión súper extraña. Pero tú fíjate que cuando está jugando de 9, perdón que te tengas derrumpa, llevó mitad de temporada jugando de carril a lo izquierdo. Sí, sí. El chino tiene problemas cuando baja al centro del campo, hace esas entradas, se arrastra en el suelo, hace las tonterías esas que hace. Ojo a la banda. Exacto. Si lo saca del medio tiene más problemas. Araujo tiene que definir, bajarla con el pecho. Parece que ahora es un jugador pequeño, pero ahora es un jugador pequeño, pero ahora es un jugador pequeño y salta muchísimo, tiene un tren inferior potente, salta mucho. Después se va a jugar bien al fútbol, sabe, bien a la defensa. El cine es un killer, el tío de cine y tal. Y si están rayos buenos... Los golpeos son buenos, el primer gol es muy buen gol. Yo creo que el proyecto tiene que pivotar en cuanto... Tiene que ser el hombre arriba, tiene que ser Araujo. Si es capaz de completar una pretemporada en condiciones, no lesionarse, pues siempre se lesiona en pretemporada. Este año tuvo lesión en pretemporada y tuvo el COVID. Ya entró fatal, entró ya casi en el segundo tercio de la competición, ya entró muy mermado, pero tiene que pivotar en función Araujo. ¿Y buenas sensaciones? Yo creo que sí, que ese... Yo creo que sí, que yo le veo cositas, que si también culmina una buena pretemporada, puede ser un jugador que aporte muchísimo al Línia Deportivo de las Palmas. Luego tocamos esa continuidad de algunos jugadores, que ya toca el tema también del Tenerife, hablar de ese empate ante un español que además se la estaba jugando, estaba jugando en campeonato, y un empate a uno que deja en el aire también la continuidad de Ramis todavía, pero hablando de sensaciones y de dinámicas, positivo ese final del conjunto de Chicharri. Sí, yo creo que un equipo que cumple los objetivos ya va más relajado, juega sin presión, le salen las cosas, que a lo mejor en otros partidos más atrás no le salían, y un puntito bueno, el español está buscándose el campeonato de segunda, pero al final, yo creo que al final cabo es lo de menos, pero el Tenerife bien, un puntito, Las Palmas encajó cuatro goles en ese campo, y yo creo que... Esa es la diferencia un poco que buscaba yo, eran otros momentos, las circunstancias, pero... Y yo creo que el Tenerife, el partido que le queda jugará otra vez sin presión, y a ver quién queda por delante y por debajo, o Las Palmas o Tenerife. Es que esa es la última que os voy a preguntar, pero un club deportivo de Tenerife, es un punto yo creo que bueno. Bueno, pero el Tenerife al final es un poco la línea de Las Palmas, y es verdad que con más acierto en la línea defensiva, obviamente con muchísimos menos goles, pero con menos acierto en la parte de adelante, Las Palmas en la parte delantera no ha estado mal, porque tiene un balance de goles que bueno, que no es desdeñable, pero el Tenerife en línea defensiva ha sido más contundente, más contundente con un Sam Moore, que es un buen jugador de segunda, con un Carlos Ruiz que coge la titularidad con la llegada de Rami, y bueno, y es un jugador también potente, el portugués no me acuerdo el nombre, y el otro chico, Muñoz, Álex Muñoz, el Tenerife tiene mejor línea defensiva que Las Palmas, como de aquí a Lima, y después el portero, los titulares y los suplentes son mejores que los de Rami. Muchísimo mejores, con más continuidad, con más oficio en la categoría, menos errores, una cosa diferente, tampoco se inserta un poco la NBA, pero una cosita resuelta, y después el portero con un Dani, que bueno, que cuando tuvo que entrar entró, tampoco es un jugador que ya estaba un poco, que salía del Tenerife, pero que Rami lo rescata, están los errores de Hortolá, y bueno, el Tenerife con poca cosa defensiva, se ha mantenido en ataque, yo creo que no tiene ni en el centro del campo, ni en ataque, tiene lo que tiene Las Palmas, tiene el potencial de Unión Deportiva, pero es verdad que con eso la ha dado. Sin embargo, está jugando posición con la Unión Deportiva de Las Palmas, con un presupuesto mucho menor, muchísimo menor, yo tenía los datos, yo los traje hoy, y no lo recuerdo, pero sí que... Sí, la Palma es el octavo, el sexto. Hablamos de eficacia de la arriba, al final pille el Tenerife, acaba con los mismos goles que el pille de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque gracias a Araujo, que marcó los dos goles, que marcó el otro día contra Albacete, se pone con Fran. Es indiscutible que Araujo no juega. Sí, pero que al final los números están ahí, Araujo empezó a meter, cuando ya Las Palmas en verdad no se jugaba nada. Pero Fran Sol ha dado puntos, los goles de Araujo a veces han sido insignificativos. Yo estoy acordando de eso, yo creo que la temporada de Araujo ha sido muy regular, bien es cierto que la lesión le condiciona al inicio, y después cuando mejor está, se contagia de COVID, y le vuelve a parar otro tanto de tiempo, pero la realidad es que los goles de Araujo llegan en la fase final. Sí, no, pero... Es como el de Gese, el gol de Gese, cuando tenía que marcar Gese, era cuando estaba jugando el gol de la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, no, pero no está, obviamente a Gese le va a costar muchísimo coger la forma, el otro día el gol que metí ya es un gol de Gese, un desmarque, tal, ya es el gol de Gese, y después lo que también marca mucho, y siempre había gente pidiendo la vuelta a la selección de Gese, por el gol, por la empresa. Sí, sí, sí. Los Enrique. En redes, sí. No, pero estuvo en el Madrid, entonces no... Si tengo tiempo, lo tengo aquí anotado, además por Pedri, pero no sé si me va a dar tiempo, porque quería preguntaros, la semana pasada, y a lo largo de toda esta semana, se filtraron las posiciones que Luis Elguera, el cuerpo, la parte de Dirección Deportiva de la Unión Deportiva de Las Palmas, está buscando de cara a la próxima temporada. Y a mí, bueno, a mí me deja muchísimas dudas, pero quiero que me digáis vosotros, que se están buscando un delantero, un jugador de banda derecha, son los perfiles, un delantero fijo, un delantero de posicional, un delantero de área, un perfil banda derecha, exterior, no interior, que no se vaya para adentro, esas son las palabras de la Dirección Deportiva, y un central. No sé si no ven el fútbol ellos, es que de verdad que no lo entiendo, o sea, no me entra en la cabeza que independientemente de que necesiten esas posiciones, que no vean que no tienen laterales, que solo tienen medio central, y que la portería es la que es, es que no sé. Yo vi una noticia esta mañana, dice que tienen atado a un central del Torino, Frijeli o Frijonti, no sé cómo se hace, ex de la Masía del Barça, más gente como será ese jugador, que a lo mejor en el Torino jugaba, y un A y Veiga de la Reciosa B, un medio centro defensivo. Tú ya te pasas una foto, una captura, que renuevan a Alex Suárez, a Erick Curbelo, a Itami Artiles, y dan libre a Atumán. Y un comentario de eso. No, Atumán acaba con trato y no lo van a renuevar. Un comentario de ese post que pusieron, pusieron, vale, ya tenemos los defensas centrales, sus pelones atados, ahora falta fichar los titulares. Y yo estoy de acuerdo. Me temo que va a ser otra temporada para dinero, para Irón también, y lo demás, pues será... Eso no sería mala idea, esa parte la veo bien. Será el resto, pero es verdad que Las Palmas, si no fichas jugadores defensivos, incluyo el portero, Las Palmas va a ser lo mismo que siempre, va a tener muchos goles a favor y muchos goles en contra. Hay un ejemplo en Europa, el Manchester City. El Manchester City ha invertido casi 400 millones en defensas. En los últimos años. Yo creo que al final sigue Pepe Mel, y Pepe Mel ya tiene que tener claro qué es lo que le hace falta. Yo creo que mejor que él no lo sabe nadie, no es cuestión de convencer a Luis Helguera, ni a la Secretaría Técnica, ni a Tino Luis Cabrera, de qué es lo que le hace falta al equipo. El equipo le hace falta. La parte de atrás entera, nueva, incluso estoy de acuerdo con ustedes, a nivel de la portería hay que hacer algo, porque a mí no me disgusta Álvaro Valle. Sí, pero no disgustar no es marcar diferencias. Exacto. Tú necesitas un portero de garantía, un tío que oiga. O sea, que las pare. Que digas tú, que las pocas que tengas, que las pare, que saque el balón, porque ya el portero de fútbol es una locura, ya como está concebido el fútbol actualmente. Sí, que la toque con el pie, no se la dé a un amarillo, sería importante. Que tiene que salir de atrás, que tal, que no sé qué, el fútbol moderno, uno que estamos viendo ahora mismo. Y a partir de ahí tiene que construir un equipo. Yo, de medio campo hacia adelante, pues obviamente tienen que salir jugadores, pero la defensa es inexcusable, que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, y que de medio campo hacia adelante pues hay muchos jugadores aprovechables, pero aprovechables siempre y cuando pues los tíos lo tengan claro y también la propia Secretaría Técnica y el entrenador tengan claro que solo son los jugadores. Pues Pejiño, Michael Mesa, Espiao, Espiao, estos jugadores tienen que tener claro si quieren ser cabeza de león o cola de... cabeza de ratón o cola de león. Si quieren estar aquí o si quieren estar aquí. Entonces eso es inevitable. ¿Qué tienen potencial? Seguro que lo tienen, pero Las Palmas tiene que hacer un... sobre la figura de Araujo, de Sergio Ruiz, que tiene... A ver si consiguen que se quede esos seis meses. Yo lo veo difícil. Bueno, los seis meses puede quedar perfectamente. Yo lo veo difícil porque ya me consta que lo ha tocado el equipo recién ascendido y... Lo está tocando media Europa. No lo vemos jugar en la unidad de partida de Las Palmas que jugar, por ejemplo, ahora mismo en el Mallorca o España. Sí, pero Las Palmas tiene derechos hasta diciembre. siempre llega a acuerdos. Bueno, pues que le paguen... Pero vamos a ver, que le paguen a Las Palmas, porque Las Palmas entre Pedri y entre no sé quién, entre no sé cuánto, los 10-12 millones de euros los vas a recibir. Quizá, no sé si... a lo mejor es una afirmación exagerada, pero para mí ha sido el mejor jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Es uno de los mejores jugadores de segunda. Para mí, sí. En el once ideal de segunda yo lo metía. No tengo datos, porque la realidad es que la campaña que hace la Unión Deportiva de Las Palmas es para no destacar a nadie entre los mejores de segunda. También el chico es una sorpresa. Sergi Garder, pues a lo mejor no está Sergi Garder, no le he seguido toda la temporada, pero es un temporada y el equipo ha sido... No, pero ha salido a Ruiz, ha salido un escándalo. Ha sido un pedazo de escándalo de futbolista. pero un jugador también que ha sorprendido, porque date cuenta que él no termina ni jugando en el Racing de Santander que baja, se va, cuando quedan 5 o 6 partidos, lo afilla al Charlotte, un equipo de la Liga Americana, un tío con 25, 26 años, o sea, una situación súper extraña, es como... ha sido como un descubrimiento. No, pero un buen ojo el del Charlotte. Claro. No, pero ha sido un descubrimiento por parte de todos, del Charlotte, de Las Palmas al ficharlo, al traerlo y tiene comprometido hasta diciembre. Si se va antes, pues obviamente tiene que tener una contraprestación económica a Las Palmas. Habrá que fichar al ojeador del Charlotte para Las Palmas. No estaría mal, porque la verdad es que el acierto ha sido... Hombre, pero el acierto también de la unidad... ¿Quién trajo a Sergio Ruiz? Sí, sí, sí. El Guera, Tino Pé, Chambón. Esto va como en una balanza. También es el mismo que trajo a... A Les Diez, a Tumán, Mújica... Pero Mújica empezó jugando. Mújica viene... Empezó jugando... Tú no puedes fichar cuando el entrenador no quiere un delantero. Es que ese es el error y por eso era mi pregunta. El entrenador ha dicho por activa y por pasiva que necesita dos centrales y dos laterales. Es que no lo puedo decir más claro. Y le traen a Rafa Mújica y a Gese. Le trajeron en el mercado de invierno. Entonces el entrenador al final la cabra tira al monte. El entrenador tiene a Gese, a Pejiño, a Robert, a Michael Mesa, a Araujo, Benito, Benito, que lo puso de la terapia. Y el que deja por esa Mújica que no lo pidió. Clau Mendes. Clau Mendes. Clau Mendes sale. Clau Mendes está jugando. Clau Mendes salió ya hace tres o cuatro meses y desgraciadamente sale por otro tipo de cuestiones. Pero sí es verdad que no está bien estructurado. Se ve claro. Si tú confías en el entrenador, el entrenador te pide cuatro defensas, no le traigas un delantero y un interior. Sí, lo que pasa es que el entrenador se va a grullo. Trae defensas malos. La sensación que siempre ha dado es que el entrenador va ligado siempre a la figura presidencialista de la Unión Deportiva a la Palma. ¿Por qué se fue ese tiempo? Bueno, ya se tiene. ¿Por qué se fue ese tiempo? Porque quería estar presente en la decisión del club y dice no, no, aquí no te equivoques que aquí mando yo y te vas fuera. Sí, pero bueno, también se tiene... Sí, pero... También se tiene... Las Palmas está en segunda división porque no hubo proyecto deportivo ninguno. Sí, pero también se tiene muchos nubarrones con respecto a las decisiones que quería tomar. ¿Tú te acuerdas la plantilla de la Unión Deportiva a Las Palmas del año del descenso? 18 cedidos. Eso, ningún equipo en España, ninguno. Sí, pero con respecto a Setién también tiene muchos nubarrones porque hay que recordar que la hermana de su segundo entrenador, la hermana de Eder Sarabia, tenía contratos con algunos jugadores que querían recarar a la Unión Deportiva a Las Palmas. Se podría hablar mucho sobre esa cuestión y al final está claro que quien salió ganando fue Setién porque se fue y se fue a afrontar proyectos mucho mayores que la Unión Deportiva a Las Palmas. Que no le salió bien. Que no le han salido bien. Bueno, pero... Me metió al Betis en el primer año en Europa League, pero... Bueno, en el Betis y en el Barça. En el Barça que es muy difícil. Que le quiten lo bailado, ¿sabes? Al final es clín clín caja y está contento. Setién siempre dijo... Y a ver las vacas, ¿no? Como decía él. Pero Setién siempre dijo que con sesenta y pico años ya le tocaba tener un contratito decente. Sí, por ahí. Pues eso lo consiguió con el buen aspecto en el conjunto... Yo lo pillaba otra vez para Las Palmas. Conjunto amarillo. Yo ni loco. ¿Antes que Pepe Mel? Yo te digo que el presidente no lo trae otra vez. No lo trae ni de la ciudad. Oye, quería preguntaros que ahora se me quedan dos minutos porque sé que os gusta el tema. Pedri convocado para la Eurocopa con España. A mí ya me parece increíble. A mí me parece una proyección... No sé. También había que analizarlo a nivel numérico. Pero es una de las progresiones de futbolistas más espectaculares de los últimos años en España. Estaba claro. Yo cuando vi la lista de la Sub-21 de Luis de la Fuente que fue dos días antes. No estaba convocado y estaba cantado que iba a ir. Merecido. Yo creo que ha sido una temporada de días a veces que es verdad que ha tenido un altibajo... No ha acabado bien. Un altibajo... Pero bueno... Mirando la temporada, los registros que tiene, los minutos, cómo ha interrumpido en el fútbol profesional. Yo creo que es un jugador que está llamado a marcar época y que Luis Enrique al fin y al cabo lo conoce bien y si le da la oportunidad porque creo que... Últimos dos partidos titulares. Y creo que va a aportar muchas cosas a la Eurocopa que no va a ir de mero espectador. No, no. Yo creo que va a jugar. Hay dos datos significativos con Pedrillez. Las estadísticas, como dicen a Cor, que se sacan. El tío tiene un 80 y pico, un 90% en muchas cosas que a priori no se ven, que no son ni marcar goles ni dar asistencias, pero es recuperación de balones, kilómetros recorridos, los sombreados, los mapas de calor... Y ahí creo que todos coinciden. Además, gente potente del mundo del fútbol en que es un jugador top y otro dato incuestionable, le dan vacaciones a Messi y a Pedri. Es que contra Leibas no van ni Messi ni Pedri. Lo estás colocando al lado de Messi. y yo creo que le han venido bien las vacaciones. Le van a venir bien porque el rendimiento en el Barcelona en las últimas jornadas y de hecho coincide con el más rendimiento del equipo. Creo que el bajón tanto físico como de juego de Pedri coincide o se traslada a los malos resultados consiguidos porque le daba mucha salida a situaciones que se producían en el centro del campo. Siempre era el que recibe el balón. A nivel defensivo el trabajo que hace esas... Yo creo que el error del Barcelona en sí ha sido... A mí me alegra porque es jugador de la casa. 55 partidos, 18 partidos seguidos de titular. Es brutal. Al final matas al jugador. Es verdad que ha tenido esa progresión pero al final los últimos 3-4 partidos... Estaba 18 años que debuta en primera. Es que él estaba fundido y la verdad es que... Es brutal. Que necesitaba ese descanso aunque sea dos semanitas para estar bien físicamente para la Euro y esperemos que le haya venido bien. Vamos con el último pronóstico. La semana pasada que sepáis que no acertasteis. Ni os acercasteis. Pero vamos con la Unión Deportiva Las Palmas que juega contra el Logroñés. Es que el Logroñés está jugando la vida, creo. Tiene que ganar sí o sí. Va a ganar el Logroñés pero yo creo que va a quedar... Yo creo que él también. Pero va a quedar 1-1. 1-1, no le das ni esa. No, no, va a ganar el Logroñés. Yo quiero que gane el Logroñés. Es un equipo que siempre... No depende de sí mismo. Ya, pero creo que gane el Logroñés y que espere y... Yo casi prefiero que gane el Lugo. Sí, pero... ¿Está entre los dos o no son los que están? Fíjate la curiosidad. Mirandés, Ponferradina, Valladolid, Eibar, Razo Sedabé, Amorevieta, Amorevieta, Huesca, Huesca, Zaragoza, todos son del norte. Hay que traer pelotero, ¿eh? Al final el fútbol, ahora mismo el norte es el que está mandando. Y si sigues más al norte, los dos finalistas de Champions. Sí, pues yo te digo que la verdad es que chapó por el fútbol, entre comillas, vasco y norteño. Logroñé gana, 1-0, voy a poner para el Logroñé. 1-0. ¿Y el Tenerife Oviedo? ¿Obvio Tenerife? ¿El Oviedo se está jugando? El Oviedo se está jugando, nada. Nada. Nada, 2-0 para el Tenerife. Que hay una afición aquí de la Amorevieta, un amigo... 2-2. Un amigo, un buen amigo de Yaysa, Ramiro. Ramiro Muñoz, que es concejal en Yaysa y está muy contento. Y el Sanse de... ¿De quién? De Xavi. De Xavi. Pero es verdad, el dato que tú estás comentando, que va... La Amorevieta tiene el campo, creo que caben 500 personas. No saben si van a jugar ahí. No, no. No saben si van a jugar. Porque no tienen dinero. Están diciendo que van a renunciar a la plaza. Están diciendo que le quieren vender la plaza al Badajoz. Quieren vender la plaza al Badajoz, sí. Ah, pues... Es que yo vi el campo y la verdad... Es 500 personas. Pero tiene mérito, ¿sabes? Hombre, claro. ¿Yuá que el Eibar? El Ibiza. El Ibiza. No, el Ibiza era el presupuesto más alto de toda la categoría. Pero siete temporadas de vida y ya está en el segundo C. Sí, con el presupuesto más alto el Burgo. El gol de Saúl Berjón, el jugador de la Palma. Saúl, el primo de Adrián Colunga. De Adrián Colunga. La fase de ascenso, ubicándola en Extremadura, con el Sarsé y tal. Con todo lo que es imagen. Ha mejorado mucho la federación en ese aspecto. Y yo creo que le va a dar un empujón. Me faltó el Burgo, que también está en la zona norteña. Burgo es que se la lió a la Unión Deportiva Lanzarote. No es un equipo que le tenga yo especial. Las Palmas va a tener que comprar. A partir de ahí hace un frío. Chaquetones y guantes. El sistema más frío de... Bueno, pero mira, a Las Palmas se le da eso bien menos Mirandés. Lo demás es campo. Yo me acuerdo el año del ascenso. Santo Domingo tampoco se le da muy bien. Ganamos el playo en Valladolid en Sorrilla, con un gol de Sergio Araujo. Y la verdad es que esos campos del norte a Las Palmas yo creo que se le ha dado bien. Fue frío, que también está el Valladolid, ¿verdad? Sí, sí. Va a ser una temporada... Y Ponferrada. Jugar en casa. Cuando nos toque cubrir... Cuando nos toque cubrir los partidos. Es el propio Lugo, ¿eh? Si se mantiene... Los partidos del norte tendremos que ir abrigados cuando vayamos a... Te pego una semanita en San Sebastián y vas a la ruta de los pinchos. Oye, pues está muy bien. Está muy bien. Eso es la parte mejor. Señores, lo tenemos que dejar aquí que ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos yo y ya nos queda la última jornada y después será el análisis y remataremos ya la temporada. No sé si te queda... Nada. Felicitar al Villarreal. Creo que es una hazaña. Y ayer en mi pino. Y ayer en mi pino. Totalmente 50.000 habitantes en Villarreal de ahí en Castellón. Me da envidia sana porque yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que mirarse en esos espejos porque es un equipo al final cabo de 50.000 habitantes cuando la Gran Canaria tiene X habitantes. Y creo que es un equipo que ha sabido trabajar. Ha descendido. Estuvo en su momento en Champions. Tiene una cantera espectacular. Y creo que a Las Palmas le hace falta una estructura de trabajo como la del Villarreal. Creo que Las Palmas no la tiene porque es verdad que yo sé de primera mano que no trabajan todos para el mismo sistema de entrenamiento que cada uno va a su bola. Y creo que es el de Chapó de alabar al Villarreal. 22 penaltis. Sí. Parió el último de Egea. El Villarreal consigue su primer ascenso a primera edición en el año 2000. Tuve la ocasión de estar en ese partido con Gerardo Hernández Cabrera, el presidente del Colegio de Árbitros, porque fuimos el día anterior a la final famosa de Valencia. Para que la pique a Alejandro, ¿no? No, no, no. Te estoy hablando del año 2000. Hace 21 años el primer ascenso, la famosa final que Tamudo le quita el balón a Toni con la cabeza y gana el español y fuimos, Gerardo era muy fanático del español. Y al día siguiente jugaba Villarreal, Las Palmas, Las Palmas ya estaba ascendido y Las Palmas prácticamente negocio al empate porque ganaba el partido entre Luis García Tevenet, Vini Sangüe, todos estos jugadores. El Villarreal empate y Hacienda Primera. Villarreal, como dicen ellos, son casi tres barrios de Arrecife. Es inaudito que un equipo con 50.000 habitantes de una ciudad, eso sí, muy cargada de dinero porque todo es la zona de Porcelanosa, Porcelanosa, Mercadona, hay muchísimo dinero, pero es un ejemplo del Villarreal y yo también lo felicito. Pues suerte, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades al conjunto del Villarreal que se impuso al Manchester City en esa final de Euro Champions. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Seguro. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Muy buenas noches. Nosotros avanzamos, nos queda, vamos unos segundos de pausa a la publicidad. Tiempo de entrevista, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de fútbol formativo, de fútbol de formación y de uno de los campus que se va a desarrollar en la isla de Lanzarote. Un campus que ha tenido una acogida sensacional con la presencia en hasta cinco municipios y que ya nos acompaña su principal responsable, el director, José Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Director del Internacional Reyes Metodori Campus. La verdad es que el nombre ya viste muy bien y resulta que el éxito ha sido prácticamente pues increíble, porque la presencia para que en la isla de Lanzarote cinco ayuntamientos confíen en un proyecto, la verdad es que empiezo con esa, es interesante. Pues sí, Roberto, la verdad es que estamos sorprendidos nosotros mismos porque tenemos prácticamente son actualmente ocho o diez meses desde que empezamos, de nuestro nacimiento y la aceptación de Tinajo fue espectacular en nuestro primer campus y después ha ido desarrollando los acontecimientos de una manera que nos ha sorprendido tanto a Jota como a mí y la verdad es que estamos encantados de querer. Queríamos, es verdad que es bueno que lo digas, queríamos contar con el amigo Jota pero la verdad es que su tema profesional pues le ha impedido estar con nosotros porque como tenemos al responsable quería preguntarte también por ese germen, que nació en Tinajo como tú bien decías hace ya ocho meses y que la verdad es que a mí lo que más me llama la atención, José, y te lo digo sinceramente es que hayáis sido capaces de poner a cinco municipios que no lo ponen ningún deporte y nadie os pone de acuerdo en que confíen en un solo proyecto. Exacto. Yo creo que con humildad teniendo un proyecto que presentarles y a su vez pues que lo vean que lo entiendan y que lo aprecien pero como tú bien dices para nosotros también es una sorpresa el hecho de que lo hiciéramos primero en un sitio y que nos hayan llamado de tres, cuatro ayuntamientos y todos hayan querido colaborar sobre todo hay que entender que no tenemos ningún beneficio con ninguno a todos se les ha dicho las mismas condiciones se les ha puesto el trabajo encima de la mesa a todos de la misma manera y sorprendentemente ninguna pega todos son colaboraciones están todos encantados todos están arrimando el hombro como digo yo para ayudarnos a que todo salga bien y encima hay que añadir que hay cinco clubes también colaborando sin ánimo de lucro cinco clubes en la isla de acuerdo. Llama la atención cuando se pone a la gente de acuerdo en la isla de Lanzarote yo siempre lo nombro porque es que es increíble que en una isla tan pequeña pues haya tanta rivalidad y en este caso me llama la atención y con eso por eso quería empezar por ahí después ¿cómo lo tenéis montado? porque con esa modificación lo comentábamos antes de empezar la entrevista esas modificaciones de federativas con el cambio que primero van para adelante luego van para atrás ahora 30 de junio ¿os modificó mucho la planificación? comentábamos que ya está ya confirmado las fechas ¿cómo lo tenéis previsto a nivel organizativo por fechas? Para nosotros ha sido el mayor inconveniente Roberto porque al final teníamos previsto no pisar a primero que nada no pisar a la federación nosotros queremos hacer las cosas bien siempre e intentamos trabajar acorde a las circunstancias y de manera que podamos beneficiar siempre a los deportistas a los jóvenes deportistas a los niños en este caso entonces hemos estado siempre trabajando a raíz de lo que nos ha dicho la federación y la semana que viene a última hora nos enteramos de que al final las competiciones son hasta junio pues en 4 horas imagínate 5 ayuntamientos informar a todo el mundo concejales aquí se puede aquí no pues acotar todo y ahora a su vez tenemos que organizar organizativamente nosotros entrenadores voluntarios utilleros todo cambia de un día para otro y si nos ha costado un poquito pero bueno puedo decir que a día de hoy ya está todo otra vez controlado julio y agosto vais a establecerlo 4 sedes en julio y agosto y únicamente la sede de tías será en agosto agosto tías y el resto se puede dividir por semanas como tenéis organizado los chicos tienen que asistir mes los chicos pueden acudir mínimo 2 semanas y a raíz de ahí pueden acudir 4 semanas 8 semanas 6 semanas lo que cada uno considere y en función de lo tenéis marcado por municipio o simplemente bueno cada chico vaya al campus que decida a cualquiera de las sedes claro nosotros anunciamos las 5 sedes y estamos en esta semana en ello ya hemos anunciado la sede de Tinajo y la sede de de Yaisa en estos días terminaremos de anunciar todas las sedes con su cartel y cada sede tendrá su formulario online para no tener que hacer visitas presenciales y así evitar posibles esa era mi pregunta como se pueden inscribir como si le vais a dar un acceso a través de web para que la gente que así lo desee pueda a través de Radio Marca Lanzarote publicaremos esa información también y enlazaremos con la web de Internacional Reyes Metodoy para que cualquiera que lo desee pueda inscribirse José José ¿Por qué recomendarías tu proyecto evidentemente esos beneficios que le dais al chico o al niño con relación a otros proyectos que también hay? Nuestro proyecto Roberto nace de una preocupación que es que para nosotros los chicos ya no juegan tanto al fútbol ni hacen tanto deporte como antaño y entonces tenemos que intentar cambiar y adaptarnos a las circunstancias y ofrecer a los niños que de verdad lo deseen una herramienta para que puedan mejorar entonces creemos que nos rodeamos de los mejores profesionales tenemos un proyecto que ya lo están avalando cinco ayuntamientos cabildos y clubes y a raíz de ahí intentaremos pues si Dios quiere que se pueda demostrar en el campo al final de palabra todo es muy bonito en el proyecto queda muy bonito pero hay que demostrarlo in situ en el campo nuestro proyecto no solo cubre campo que esto es una herramienta que estamos empezando vamos a tener academia vamos a hacer una formación integral vamos a hacer selecciones para ofrecer a los chicos que vayan a otros sitios estamos en negociaciones con clubes de primera división en la península para intentar llevar chicos que hagan torneos y que los puedan ver entonces nuestro proyecto va más allá hemos cerrado acuerdos en Gran Canaria Fuerteventura vamos a hacer acuerdos en Tenerife La Palma seguramente en breve y la intención también es expandirnos fuera próximamente la verdad si es un proyecto un proyecto ambicioso ha cuajado bien porque la realidad es que Cinco te den su apoyo y te den su aval a nivel económico José como lo tenéis organizado porque es una cuestión importante sabemos que hay situaciones particulares de niños que podrían querer acceder pero supongo tendréis algún tipo de descuento previsto para ellos Sí la realidad es que nosotros nos hemos acotado al máximo a reducir los precios al máximo de hecho para poder ayudar a la gente hemos marcado una pequeña diferencia que es hacer un descuento extra aparte de que los precios ya estén bastante reducidos a la gente que esté en paro en ERTE por ejemplo las personas que estén en paro y en ERTE verán reducida la cuota en 20 euros por semana que lo asumimos nosotros directamente y que yo creo que considero que es una ayuda al final conseguimos que la gente los niños que tengan ilusión y sus padres que estén en problemas económicos puedan acceder de alguna manera ¿Cómo va el tema de inscripciones? ya me comentabas que estáis contentos que en cuatro días ya tenéis muchísima gente pues la realidad es que estamos muy muy satisfechos porque llevamos creo que el viernes hacemos dos semanas de abrir inscripciones y casi ya tenemos 100 inscritos en total y la verdad es que está bastante bien teniendo en cuenta el cambio de última hora claro que al final se modificaron esas fechas previstas claro y para una persona que se dedica a la formación de base como tú entrenador nacional cuando ves cosas como sé que te voy a meter en un pequeño lío pero quería comentarlo contigo cuando ves como se suspende un partido porque un niño tiene gafas y ves ese tipo de vídeos que se cuelen y claro que son pólvora en las redes sociales ¿qué piensas? ¿qué sensación te deja todo el trabajo que se puede llegar a realizar de formación de enseñanza de educación de respeto y al final pues un colegiado o un árbitro pues suspende un partido por un niño y te gafas yo me voy a mojar y te voy a decir lo que pienso no no yo me acabo de mojar directamente yo creo que lo estamos haciendo mal todos desde la parte formativa hasta la parte administrativa hasta la parte que se encarga a lo mejor del arbitraje por decirlo de esta manera yo creo que lo estamos haciendo mal todos ahí te mojas poco no pero te sigo diciendo lo estamos haciendo mal todos porque los chicos yo mi impresión es que vamos para atrás no conseguimos que los niños de aquí mejoren los niños cada vez tienen menos menos interés por el deporte y yo creo que por eso lo estamos haciendo mal ahora bien me dice si quieres que me me siente solo en el arbitraje me parece que ese argumento tuyo es correcto y yo lo comparto creo que hemos ido para atrás estos últimos 5 años ahí están de nuestras cabezas visibles los equipos representativos los descensos y el nivel futbolístico que estamos viendo y yo iría más allá islas adyacentes han conseguido que lleguen jugadores jóvenes al fútbol de élite y nosotros en Lanzarote nómbrame uno no no yo te pongo el ejemplo de La Palma con 3 equipos luchando por el ascenso uno ya ha ascendido con 2 equipos en división de honor y nosotros con menos población siempre está la excusa del dinero pero a mí no me pueden decir que en La Palma hay más dinero que en Lanzarote pero no me lo creo eso seguro pero ahí tenemos otro ejemplo pero centrándonos en el tema del colegiado que suspende un partido porque un niño que lleva jugando toda su vida igual además que justo ese día ahí es a donde voy yo entiendo que el colegiado diga que las gafas no son reglamentarias pero no me sirve si el niño lleva ya 5, 6, 4 años jugando siempre de la misma manera creo que se sale de madre creo que al final no conseguimos entender qué es lo que tú dices al principio esto es fútbol formativo estamos para que los niños sean felices para que se disfruten a través del aprendizaje y tirar todo ese trabajo por la borda por unas gafas creo que no es lo adecuado creo que bueno desde aquí mi apoyo al equipo y al chaval seguro vamos a tener mi apoyo siempre mi condena grave y grande al árbitro que lo ha hecho horrible horrible que eso no se puede hacer en mi opinión y también felicitar al rival al club deportivo a Recife que decidió irse del partido que me parece una idea una idea correcta si subimos si escalamos conocedor de aparte entrenador del juvenil de la Unión Deportiva Lanzarote ¿cómo has visto la campaña de tercera? pues la verdad ¿otro lío? ¿eh? sí, sí en la línea no pasa nada a ver yo voy a decir mi opinión creo que el equipo ha cumplido al final con el objetivo creo que el equipo no empezó bien muchas circunstancias no fueron buenas creo que fue el equipo de la tercera división con más problemas para iniciar una pretemporada creo que también de alguna vez estuvimos en el ostracismo con todo lo que nos hicieron que si tenéis que jugar que si los paramos que si los otros juegan que si ustedes no creo que una categoría de ese nivel debería de estar mejor manejada y mejor organizada creo yo y la verdad es que nos vimos en una situación donde nos vimos casi abocados al descenso el equipo sacó la garra el equipo el equipo contribuyó el equipo trabajó duro tanto cuerpo técnico como jugadores y al final creo que lo primero que se hizo era salvar la categoría que creo que poca gente en el momento que nos metimos en el problema creo que poca gente apostaba por que se consiguiera no tenía fácil la verdad que no tenía nada fácil correcto un equipo que había sumado cuatro puntos y en cadena cinco victorias consecutivas un empate y yo creo que chapó esa parte es verdad que el inicio a lo mejor podría haber sido mejor si quieres que me moje creo que el inicio podría haber sido mejor pero creo que los jugadores hicieron un grandísimo trabajo cuando de verdad si a falta que era en ese arranque donde todo el mundo dudaba que el equipo sumara tres puntos más no llegan jugadores al primer equipo de la base pero de ningún club de ninguno de ningún club lo estábamos hablando antes sí pero representativos de la Unión Deportiva de Zarote sí pero por ejemplo hay un equipo que tiene una categoría superior en base y tampoco llega yo vuelvo a decir que considero que algo estamos haciendo mal formativamente que tenemos muchísima por ahí la pregunta tenemos muchísima calidad de los niños es verdad que todo va enlazado los niños ya tienen menos interés los niños se esfuerzan menos pero considero Roberto que algo estamos haciendo mal en la base creo que hay que reinventarnos que todos tenemos que poner de nuestra parte que si hay que buscar ayuda de alguna manera hay que encontrarla pero considero que podríamos que hay calidad hay niños que tienen muchísima calidad que se nos están quedando por el camino sin embargo la campaña como comentabas del juvenil división de honor ha sido sensacional sus últimas temporadas han sido brutales incluso compitiendo evidentemente no puedes llegar al nivel de una Unión Deportiva de Las Palmas bueno tú la conoces bien que has estado allí el nivel de futbolístico sobre todo por número licencias es imposible compararte incluso con algunas cadenas grandes de Gran Canaria o incluso de Tenerife pero la orientación marítima está haciendo unas campañas el otro día viene un equipo de La Palma y le mete 5 no no la orientación marítima lo está haciendo muy bien como bien dice hasta ese punto hasta ese punto hasta el punto que puede el salto yo te preguntaba por el salto pero también te digo una cosa yo considero humildemente que esta temporada sufrió más que las anteriores es que es paralelo por ejemplo a la campaña de Lanzarote correcto porque le han puesto zancadillas correcto correcto entonces sí pero aún así temporada 2 sí sí por supuesto no no si no tengo nada que consultar la temporada de hecho estoy de acuerdo contigo en que han hecho un temporadón pero si relacionamos ambos han tenido problemas y van los dos equipos y podríamos unir el Puerto del Carmen femenino que también o la tiñosa de fútbol sala de segunda vez que también ha hecho fase de título Puerto del Carmen femenino conyactado la cabeza fase de título quizá el Lanzarote es el que se me queda más cojo con más problemas quizá también por incluso lo dejaron fuera del calendario que eso ya es increíble vamos es una cosa una cosa de loco pero si nos centramos en el fútbol de la isla como buen conocedor algo está pasando ahí en esa base para que llevemos años yo no recuerdo un jugador debutando en la Unión Deportiva Lanzarote desde categoría juvenil Adolfo Pérez Aitami bueno sin ser Adolfo Pérez han debutado jugadores que yo tuve en CAET unos cuantos Amadou Falou testimonial y con 3-0 bueno de la manera que fuera pero sí que han debutado pero creo que también es culpa de los chicos o de como los estamos formando de que no tengan continuidad porque si tú le das la oportunidad a un jugador que sea testimonial Roberto significa que ves algo en él no creo que nadie vaya a hacer debutar a ningún jugador vamos a hacer debutar a este creo que siempre le tenemos que ver algo y después creo que va en la formación donde estamos fallando porque si no conseguimos que un niño tenga tenga ese espíritu de sacrificio voy por ahí los chicos de hoy ya no tienen el sacrificio que teníamos nosotros antes cuando éramos jóvenes ya no queremos jugar tanto a la pelota prefiero irme a la playa somos más sedentarios prefiero jugar a la play sí estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo pero llevamos no sé yo creo que el último jugador de categoría base que ha llegado a un cierto nivel que se ha quedado en la isla porque podemos hablar de Clau que sale afuera y Bravallo pues algunos que han salido creo que el último que ha tenido presencia bueno ahora la irrupción de Salifo evidentemente puede ser importante pero todavía le queda mucho por demostrar su primera temporada pero creo que hasta desde Borja el medio centro de Unión Subyaz es el último jugador que ha tenido presencia en tercera división con continuidad con continuidad posiblemente ¿cuántos años hablamos José? pues yo creo que no sé 4, 5, 6 sí yo llevo 8 años en la isla pues 3, 4 años ya estaba en el de la Recife 4 años sí pues mira yo reitero que creo que tenemos que cambiar la manera de pensar pero todos ayudarnos más creo que los equipos en la base que hacen el mayor trabajo son esos equipos que después en categoría grandes no destacan sin nombrar ninguno y creo que hay que apoyar a esos equipos también a Recife Petite los homos todos esos equipos hay que apoyarlos hay que ayudarlos y al final si entre todos nos ayudáramos creo que es muy difícil aunque mi mentalidad va por ahí y lo estoy demostrando con lo que estamos haciendo creo que si nos uniéramos más y entre todos nos ayudáramos más esta isla crecería más sin ninguna duda retomando el tema del campus ¿hasta qué fecha tenéis abiertas las inscripciones ya para ir cerrando la entrevista? nosotros tenemos las fechas de inscripciones abiertas para el mes de julio hasta la última semana de junio hasta la última semana y luego para agosto pues durante el mes de julio hasta la última semana de julio podrán inscribirse todavía algún niño para agosto veía ya para finalizar esos vídeos que habéis estado hablando con gente y tal la verdad que espectacular el de Joaquín el último muy divertido no sé si tiene nuestros compañeros pero la verdad es que es un fenómeno es el más digamos más mediático es la persona más mediática bueno pero de la red también sí sí por eso puede ser el más mediático en la actualidad en la actualidad porque de la red es un fenómeno todos estos jugadores que están hablando vendré a asistir a Alfonso que es el elogedor del Real Madrid más de 20 años en Canarias y sí estamos muy satisfechos esto creo que demuestra que estamos trabajando que estamos trabajando de manera incansable que tengo la gran suerte que siempre lo digo y no me importa repetirlo porque la humildad es importante que tengo cerca Ayota que es un auténtico fenómeno para mí humildemente para mí humildemente repito para que nadie se ofenda el futbolista posiblemente que más que más alto haya llegado en Lanzarote no hay otro hombre tenemos jugadores con muchísima calidad como ha sido Maceo igual hay algunos mejor pero más alto no ha llegado estamos hablando de Real Madrid no estamos hablando de un piano es un jugador que ha debutado en Real Madrid aparte que es amigo y siempre vamos a siempre vamos a yo intento ser en esa parte por muy amigo que sea intento ser parcial a mí me cuesta con los amigos me cuesta ya pero yo lo intento pero no puedo con esto porque es una realidad y después sí si Rubén Rubén está a ser unido al proyecto Narci Padrón y ahora va a seguir uniéndose gente y creo que todos suman estoy intentando juntar tres generaciones de entrenadores tres yo creo que eso no es fácil tampoco tampoco es fácil y conseguir que tan pero quizás los entrenadores son el gremio dentro del fútbol que mejor se lleva y más se ayuda creo que es el más formado en ese aspecto casi todos son bueno tú tienes a todos de nivel 3 o casi todos casi todos de nivel 3 y eso te da mucha formación y la verdad que pues no sé si me queda algo por repasar José yo creo que es fantástico hemos hablado de todo creo que Campu está perfectamente presentado desde Radio Marca saben que nosotros publicamos constantemente información sobre sobre el Internacional Reyes método de hoy cualquier modificación de fechas cualquier cambio o variación pues en nuestra web tendrán y nosotros aquí en el programa pues haremos mención a ella muchísimas gracias no gracias a ti te voy a traer como colaborador para meter si fueses un poco más incisivo porque sé que te guardas alguna cosa te traía ahí como colaborador porque la gente lo que quiere es escuchar opiniones diferentes lo sé yo siempre intento mojarme pero también no creo que sea de recibo siempre estar dando palo hay que intentar sumar intentar sumar entre todos Roberto intentar mejorar yo creo que mi mayor fijación actualmente y lo que siempre hablo con Jota y con los compañeros intentar mejorar la formación de la isla intentar ayudar a los chicos dentro de lo que podamos tenemos que sacar algún jugador de esta isla que los tenemos tenemos que intentarlo tenemos que ver a un jugador nuestro en la élite más tardan en 5 años hay que luchar por ello sé que es difícil pero entre todos tenemos que conseguirlo pues ojalá salga bien porque será buenísimo para todos quien no le gustaría ver un Pedri un propio Clau cuando lo vimos ahí debutar con la Unión Deportiva Las Palmas cosas que nos gustan y hacemos un seguimiento especial además porque tenemos ese sentimiento de cercanía con ellos pues muchísimas gracias José seguiremos atentos a toda la información del Internacional Real y Metodología gracias por el trabajo y gracias por estar aquí gracias a ti sin duda avanzamos nosotros seguimos nos queda repasar lo más top con Demel Zaviña tiempo para repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com siempre lo que opinan ustedes queda reflejado y nos lo traen y nos lo sirve Demel Zaviña y bueno vamos a ver las noticias más destacadas esta semana en radiomarcalanzarote.com como bien saben siempre subimos las últimas noticias deportivas y esta semana Robert en primer lugar tenemos la vuelta a Nado a la Graciosa en su recta final ahí la estamos viendo ya sabemos que esta vuelta pues tendrá salida en Caleta de Sebo este fin de semana será a las 9 de la mañana va a contar la prueba con 30 nadadores participantes además que no solo vienen del resto del archipiélago sino también de península y que creo que va a haber una esperemos ¿no? que las condiciones meteorológicas sean buenas para que se pueda disputar con tranquilidad parece que les va a acompañar la climatología y esperemos que tengan mucha suerte en ese recorrido solidario de los nadadores que participan en esta primera vuelta a Nado a la Graciosa y vamos con la segunda que en este caso se posiciona segunda derrota consecutiva del San Bartolomé ya lo comentamos anteriormente una derrota más que suma los batateros en este caso pues pierden era por un tanto hacer ante la estrella exacto eso es ante la estrella y bueno pues ahora pues pierden posiciones y vamos a ver que es lo que ocurre en las próximas jornadas y la última relacionada con el básquet y la última exactamente con el baloncesto el Guasi Soluciones Informáticas disputará la fase de ascenso a Liga EVA que como bien sabemos el Guasi Soluciones Informáticas Conejero concluyó esta liga regular en la primera división autonómica de baloncesto masculino en cuarta posición y ahora por tanto pues esto le permite al equipo pues jugar el próximo fin de semana esa fase de ascenso una de las opciones que manejan los naranjas para conseguir la categoría EVA de cara a la próxima temporada repasamos los perfiles que nos tenemos abiertos en redes sociales ya saben pues como lo he dicho antes aquí en radiomarcalanzarote.com y también en Facebook Instagram en radiomarcalanzarote y en Twitter arroba marca barra baja LZTE ahí están abiertos para que ustedes puedan interactuar con nosotros gracias Deme nos vemos de nuevo el próximo jueves y ustedes esperamos que se hayan divertido con el repaso al deporte insular que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!